Neuromante Neuromante es una novela escrita por William Gibson y publicada por primera vez en 1984. Se trata de la primera novela ciberpunk, que es a corriente, que comienza a los 80 y que en buena medida sigue en pie hoy en día. Nótese que digo primera novela, no primera obra, no iniciadora de... De hecho, el propio William Gibson ya había publicado relatos que podrían considerarse ciberpunk en el 81 y en el 82, como por ejemplo Johnny Mnemonic. Y aparte de esto, el ciberpunk es una corriente de la ciencia ficción que realmente va mucho más allá de los libros. Si miramos sus orígenes, casi tenemos que fijarnos más en el cine y en los cómics. Mismamente, Blade Runner se estrenó dos años antes de la publicación de este libro. William Gibson fue a ver Blade Runner teniendo escrita la mitad de Neuromante y al salir decidió volver a escribirla desde cero porque creía que la gente iba a pensar que el ambiente de Neuromante era una copia del ambiente de Blade Runner. Llegó a reescribir la novela hasta 12 veces. Pero, ¿de qué va Neuromante? Cage es un hacker venido menos que se dedica a beber y a drogarse en Chiba, Japón. Hace años intentó robar información de los mafiosos para los que trabajaba, pero le pillaron. Y en represalia le inyectaron una serie de toxinas en la sangre que le impiden conectarse a Internet. Ok, un inciso. En Neuromante, a Internet se lo denomina como ciberespacio o la matriz. Durante los 90 hubo bastante debate sobre si la matriz o el ciberespacio era lo mismo que Internet tal como lo tenemos hoy. No lo era, pero para simplificar las cosas voy a referirme a ello como Internet. Ah, y en Neuromante la gente conecta sus cerebros directamente a Internet. Tienen como implantes que les permiten literalmente enchufar un cable a su cabeza. E Internet es un poco como el cortador de césped o Tecno Babylon, si lo jugasteis. Espero que no se pierda nadie llegados a este punto. Justo cuando un camello de Chiba va a matar a Cage, aparece un ex militar de Estados Unidos, Armitage, que contrata sus servicios de hacker sin especificar muy bien para qué. Incluso le paga la operación para la que le quiten la toxina de la sangre. Y de paso, de la que le quita la toxina que le impide conectarse a Internet, le inyecta otra toxina que le mata en X tiempo si no hace el trabajo que él quiere que haga. Cage pasa a formar parte del equipo de Armitage junto a un asesino que se llama Molly Millions. Después de una serie de trabajos menores, descubren que Armitage trabaja para Wintermute, que es una inteligencia artificial que quiere unirse con otra inteligencia artificial llamada Neuromante para convertirse en una especie de superinteligencia artificial. Y al final lo consiguen y efectivamente pasan a ser Wintermute Neuromante la superinteligencia artificial. Pero realmente no cambia nada. El final de Neuromante es muy raro. Se crea como una expectación muy grande, una sensación de que va a pasar algo enorme ahora mismo, pero después del T-Max no cambia nada en el mundo. La nueva superinteligencia artificial se dedica a buscar a otras posibles superinteligencias artificiales a lo largo del universo. Cage sigue por ahí trabajando como hacker. Cualquier cambio que pudo conseguir o que pudo surgir de los eventos de Neuromante, o bien da igual, no hubo ningún cambio. Neuromante tuvo un éxito enorme en su día. Probablemente a día de hoy siga siendo una de las novelas de ciencia ficción mejor recibidas de la historia. Ganó en el mismo año el Hugo, el Nebula, el Philip K. Dick y el Locus. No obstante, Neuromante no es una novela tan tan original como se creyó en su día. Por ejemplo, tiene mucho de novela noire y utiliza mucho de las historias de vaqueros, las novelas de vaqueros baratas para definir a los hackers. Y estas cosas ya se habían hecho en ciencia ficción desde hace varias décadas. El aspecto más original de Neuromante y del ciberpunk en general es la distopía que presentan. En la distopía clásica, tomemos como ejemplo 1984, tenemos un estado poderoso que controla todos los aspectos de la vida de las personas y enfrenta a él un antihéroe que se enfrenta al estado y fracasa. Antihéroe entendido como alguien que no tiene la capacidad o la preparación necesaria para hacer la tarea que se espera de él. Neuromante dibuja una distopía contraria a esto. Un estado muy débil que se está convirtiendo en irrelevante al lado de las corporaciones que cada vez acumulan más y más poder hasta operar al margen de la ley o más bien por encima de ella. Frente a esto tenemos a Case, que es el arquetipo de protagonista de novela ciberpunk. Alguien que no solo no está capacitado para tumbar al estado, sino que sencillamente no quiere hacerlo. Para Case, querer cambiar el mundo es como querer que deje de llover gritando el cielo. Simplemente es algo que no vas a conseguir, algo que no va a pasar. Así que no ve sentido si quieren intentarlo. No solo no es un rebelde, sino que todo lo contrario. Es alguien que intenta adaptarse al sistema y beneficiarse todo lo que puede en ese sistema. La parte más oscura del ciberpunk, en mi opinión, es que no hay nada más allá de esa sociedad. En todas las novelas distópicas que analicé hasta ahora, siempre existe una esperanza de un futuro mejor. Se nos dan pequeños flashes de cómo era el mundo antes de convertirse en la distopía, dando a entender que las cosas, si no pueden ser mejores, al menos podían ser distintas. En el ciberpunk no. En el ciberpunk esta es la sociedad que hay y nada indica que vaya a cambiar. Cualquier cambio que pueda lograrse, como ocurre en Neuromante, probablemente sea un cambio irrelevante. Case es mucho más nihilista que Winston Smith o Guy Montage. De hecho, un tópico muy común en las novelas de ciberpunk de los 80 es contrastar la imagen del protagonista con algún revolucionario y que el protagonista muestre una cierta condescendencia hacia él. Es decir, hacer que tenga cierta simpatía por los revolucionarios, pero que sepa que no van a conseguir nada. El ciberpunk se creó en los 80 y, por tanto, tanto las sociedades que describe como los individuos que aparecen en sus historias tienen mucho que ver con la política de su tiempo, especialmente con el neoliberalismo y con las regonomics. De hecho, yo creo que una de las principales razones por las que el ciberpunk ha llegado hasta nuestros días es que el neoliberalismo sigue siendo la ideología dominante. Solo ahora que parece que empieza a quedar atrás el neoliberalismo, el ciberpunk empieza a parecernos como algo muy viejo y muy cansado. Aunque esto también tiene que ver con la repetición de las mismas fórmulas una y otra vez en diferentes formatos. Novela, cómic, cine, videojuegos... De todas formas, la influencia del neoliberalismo en el ciberpunk es evidente. Prácticamente todas las novelas ciberpunk asumen con naturalidad algunos de los puntos clave del neoliberalismo, como puede ser la libre circulación de personas o la libre circulación de bienes. Sin ir más lejos, Neuromante se sitúa en Chiva, París, Filadelfia, Estambul y una estación espacial a la que llaman Freeside. Los personajes se mueven por todo el mundo sin tener problemas, a pesar de que llevan consigo armas y otro tipo de equipo que podría darles problemas en algunas aduanas. La libertad con la que los personajes se mueven por el globo a veces es un problema en la novela. A veces es un poco lioso saber dónde están los personajes y qué hacen ahí. Pero hay una escena en la que el equipo de Case tiene que robar un chip de memoria que está en el edificio de una corporación. Porque estamos en los 80 y los ordenadores funcionan con chips. Para ello contratan a una tribu urbana, los Panteras Modernos, para que hagan un ataque en un edificio en otra ciudad, mientras Molly se infiltra en el edificio de la corporación y Case entra en internet para desactivar parte del sistema de seguridad del edificio donde está Molly. Estas tres cosas, que pasan en tres lugares diferentes, se describen a la vez. Y bueno, el neoliberalismo también influye a los personajes a nivel individual. Toda la mentalidad nihilista de Case tiene que ver con ese eslogan que se popularizó en los 80 de La Paricia es buena. Es decir, mientras algo te dé beneficio, no da igual que cause problemas a los demás, da igual que sea poco ético, mientras dé beneficio, es bueno. De hecho, en Neuromancer vemos como el villano, el villano contrata al protagonista, y el protagonista no tiene problemas en hacer la misión del villano. Y al final no solo cumple su contrato, sino que cobra por ello, y cobra bien por ello. Y en ningún momento Case muestra cualquier tipo de arrepentimiento por las cosas que hace, mientras le den beneficio, mientras le den dinero, está bien. Otro punto que me parece muy destacable de Neuromancer es la manera que tiene de representar la tecnología. En este libro puede parecer que la tecnología estará al alcance de todos, pero no, no, no. Se nos da a entender que tanto las corporaciones como la clase alta manejan una tecnología que está muy por encima de lo que la gente normal aspira siquiera a soñar. El mejor ejemplo de esto lo vemos al final, cuando el equipo de Case asalta la mansión de la familia Terrier Ashpool, los dueños de una megacorporación. Esta familia es literalmente inmortal. En su mansión mantienen sus cuerpos criogenizados y mientras tanto tienen a clones de ellos mismos para manejar el negocio familiar. Y hablando de negocios familiares, las corporaciones de Neuromancer siguen el modelo japonés del Zaibatsu. Hay mucho de Japón en el ciberpunk, sí, en general. El propio William Gibson decía que hay muy pocas cosas que sean más ciberpunks que el Japón moderno. Los Zaibatsu eran grupos de empresas de todo tipo, escenas de empresas controladas por la misma familia. Surgen en el siglo XIX, más o menos durante la Revolución Meiji y hasta la Segunda Guerra Mundial dominaban la economía japonesa. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, durante el periodo de ocupación, los Estados Unidos desmantelaron a muchos de estos Zaibatsu porque estaban en contra de que tuviesen el monopolio de todo. Las que no cerraron se convirtieron en Keiretsus, que consisten, en lugar de tener una familia que controla decenas de empresas, tenemos a una familia que controla una empresa grande, generalmente un banco, y ese banco controla decenas de empresas. Y es como más guay, más moderno, porque así la familia solo controla una empresa. Y luego su empresa controla decenas de empresas, pero bueno, es muy diferente. En la práctica son lo mismo. De hecho, algunos de los Zaibatsu que comenzaron en el siglo XIX siguen existiendo hoy en día. Como el grupo Mitsubishi, esos que hacen coches, barcos, telecomunicaciones, aparatos electrónicos, cámaras de fotos, comida, cerveza. Que las empresas de Neuromante copian a los Zaibatsu nos da a entender que su autor no estaba muy a favor de las desregulaciones de la época Reagan. Parece que debe decirnos que esas desregulaciones nos van a llevar a un periodo en el que unas pocas familias controlan la economía. Como pasaba en Estados Unidos un poco a principios del siglo XX. Resumiendo, Neuromante no es una novela fácil de leer, pero es una de las novelas que más influyeron de toda la historia de la ciencia ficción. Y oye, sí que es digna de echarle un ojo. Está muy guay escrita y tiene momentos que son realmente de los mejores momentos que hubo en la ciencia ficción en los últimos 50 años. Pero sobre todo eso, hay pocas novelas de ciencia ficción que puedan decir que tienen tanta influencia en el cine, la televisión y los videojuegos como esta. Solo por eso merece la pena echarle un ojo. Y bueno, poco más que decir. ¡Hasta la próxima!